Ahora está habilitado para compartir ¿Quién compartía primero? Hola ¿Se me cortó el audio? ¿O están todos en silencio? No, están todos muteados Te escuchamos perfectamente Falta el grupo Falta justo el grupo que el otro día no presentó ¿Qué? 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 Gracias. Nos falta gente, ¿no? Nos falta gente. Pero todos los grupos están representados. Nos faltan alumnos solamente. Vos, Virginia, tomás asistencia, ¿no? Porque nosotros subimos la asistencia todos los días. Todas las clases. Falta el grupo que el otro día nos corrigió. ¿Falta completo? De Méndez. Y había otro que faltó, me parece. Creo que lo tenía notado por ahí. Claro, el problema es cuando falta un grupo completo, ¿no? Es grave. ¿Qué está pasando? ¿El grupo del parque? Igual que la vez pasada. Sí, el grupo de Méndez, me faltaba otro grupo, porque no me acuerdo ahora. ¿Pueden, por favor, avisarles por correo, que los estamos esperando? Bueno, empecemos, pero que ya deberían estar en la clase de hoy, ¿sí? Yo voy a ver si les escribo, si tengo algún teléfono. Es el de Méndez, ¿no? Creo que lo tengo. Creo que lo tengo. El de Martín, Martín Méndez. Yo le mandé. Tienen que corregir lo que tengan. Si quieren, podemos arrancar nosotras. Dale. Sí, porque el problema es, es bueno ver el proceso, ¿no? Corrigiendo lo que uno tenga, porque uno se puede equivocar. ¿Vieron esta presentación que estuvimos viendo nosotros? La estuvimos tanteando todo el fin de semana. Bueno, son procesos, ¿sí? ¿Está bien? No importa los años que tengas. Esta presentación, digamos, de Cravino, con Bela Peli, del grupo de Habitar, ya están tirando la presentación y la estamos debatiendo en un grupo. Y uno corrige hasta el momento de la entrega, digamos. Es como decía Borges, ¿no? Él decía que en algún momento terminaba de... Él, en algún momento terminaba de corregir porque había que entregar al editor, pero que no estaba muy conforme con lo que había escrito, imagínense. Pero nosotros con años de... Se está revisando la presentación. Y nosotros revisamos la presentación. Entonces es importante ir viendo cada... Aprovechar cada posibilidad de intercambio, no aislarse, ¿no? ¿Entienden? Aislarse no está bueno. Lo que me preocupa es que se aíslen, que no corrige... Pero no por el hecho... Por el hecho de no tener opinión de otro, digamos. El hecho de cerrarse a la opinión de otro. A la interacción y al aprendizaje. Ese es el problema. ¿Sí? Digamos, ese es el problema. No es el problema del ausente. El ausente no es el problema. El problema es la interacción. Es la falta de la interacción. Así que bueno, chicas, empiecen. Bien. Nosotros hicimos el tema, lo de las etapas. Que era lo que nos faltó la clase pasada. Bueno, primero pusimos trabajos preliminares que sería completar la reintelación sanitaria y la regularización de las conexiones domiciliarias. Eso lo pusimos como algo previo que debería hacer el gobierno antes de empezar con lo que sería la supermanzana y todo lo nuestro. Por eso no lo pusimos en etapas nuestras, sino como preliminar. Porque antes de empezar a hacer todas las calles y todo lo que sería la supermanzana, eso debería estar. Bueno, después la primera etapa, lo que ponemos ahí es el planteo de las supermanzanas, con las vías, digamos, determinar cuáles van a ser las vías principales, las secundarias y los corredores, para una vez hecho eso, poder empezar a regularizar la regularización de las calles, lo que son en las exteriores, en las externas a la supermanzana, el tema del asfalto y los cordones puneta, y en las interiores, la nivelación, el asfaltado y los desagües lineales que vamos a proponer, porque va a estar todo al mismo nivel, digamos. Además, primero el planteo de la supermanzana, porque hay algunas calles que se cambian de dirección. Los desagües lineales, no, las canaletas, como ustedes las van a proponer, porque va a estar todo a cierto nivel, entonces igual la calle tiene una pendiente que tiene que ver con la escorrentía. ¿Van a ser a los lados o va a ser al medio? Tienen que ver cuál es la pendiente. A los lados vamos a proponer. A los lados, bueno. Después en la segunda etapa ya empezamos con el arbolado urbano, la realización de las veredas, o sea, en la anterior llegábamos a lo que era calle y cordoncuretan, entonces ya se hace veredas, arbolado, que vayan de la mano para que quede bien organizado, la colocación de las luminarias públicas, y la localización de lo que serían los puntos limpios para que empiece a hacerse, y la localización de la planta de reciclar. El tema es que la ciudad está funcionando, es renovación de las luminarias, porque luz tenés que tener siempre. Me parece que, entonces no usar la palabra colocación, renovación, porque instalación en general, hay que revisar el poste si te sirve. A veces se usan los mismos postes y se renuevan las luminarias. A veces se cambian los postes porque son bajos, o porque son de mala calidad, y se cambia todo, poste y luminaria. Pero mientras tanto la otra funciona, hasta el día que tenés la nueva la otra funciona. Igual acá también sería renovación y agregado, porque hay muy pocas en el barrio. Por eso esto, renovación, sustitución, renovación, sustitución y agregado, todo lo que hagas. Claro, porque algunas capaz que se van a mover de lugar, porque en las supermanzanas hacemos las bicisendas, capaz la luminaria queda en el centro, entonces... Algunas cambiarás la columna, en algunas cambiarás la columna, y el foco, en otras cambiarás solo el foco, y en otras agregarás todo. Bien, ok. Perfecto. Y lo que teníamos acá la duda, nosotros acá pusimos localización de la planta de reciclaje, porque se supone que el resto ya escapa de lo que sería nuestro tema. Sí, localización, propuesta de localización. Estamos haciendo una propuesta, ¿no? Bien. De planta de clasificación, realmente es una planta de clasificación. Porque nosotros ahí no, digamos, es clasificación para la recuperación. No se recicla, sino que se separa y se lleva. Sí, de clasificación, separación, recuperación, ¿sí? Use cualquiera de los términos, los tres términos. Porque el tema es que ahí, ¿de ahí qué te sale? Un paletizado de plásticos, un paletizado de cartón, un paletizado de papel, un paletizado de latitas, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Y después, como última etapa, tercera etapa, sería ya el diseño de los nodos y los corredores en el interior de la supermanzana, la colocación de los contenidos. Entonces ahí pone diseño urbanístico. Esto siempre lo aclara Salvador Rueda. Ese es el diseño urbanístico y arquitectónico del nodo. Que él dice, bueno, yo estoy haciendo un diseño, pero el diseño, digamos, urbanístico-arquitectónico, ese es el diseño fino del sitio, el diseño de los detalles de ese nodo. Vos lo identificaste, el nodo, pero no está... Él siempre dice, yo planteo la supermanzana, pero el diseño urbanístico lo tienen que hacer los arquitectos. Claro, nosotros en la primera etapa planteamos la supermanzana, dónde van a estar los nodos, todo, pero en la última planteamos el diseño. Así es llevarlo acá. Está perfecto. Y planteamos ahí todo lo que es el mobiliario urbano, todo lo que es el diseño de la señalética, la colocación de los cestos, colocación de contenedores, o sea, todo lo que es el diseño ya para la última etapa. Lo reunimos en la última etapa. Pero ustedes van a tomar, van a hacer un zoom de cada uno de los nodos, o de alguno. No lo vimos todavía, pero vamos a ver. Sí, la de algunos, no sé si llegaremos a todos, por ahí hay algunos que son muy parecidos, y más que nada, los que sean diferentes, eso sí, sobre todo. Van a hacer un diseño, bueno, el compromiso de ustedes de entrega es el diseño de los nudos típicos. De los nudos típicos. Sí, van a identificar tipologías de nodos y los van a diseñar. A lo mejor tienen tres tipos, cuatro, lo que sea. Sí, sí, dependiendo cómo son las conexiones, digamos, de ese nodo. Perfecto. Y bueno, esas serían nuestras etapas. Está muy bien. Nosotros lo que estuvimos pensando, que no lo pusimos, porque en realidad creo que no nos corresponde a nosotros, es el tema de la reubicación de alguna vivienda. Porque está dentro de la supermanzana, pero eso capaz corresponde, no sé, a los que hacen la escuela y tienen que reubicar, en sus etapas estaría reubicar esas viviendas, o los que hacen espacios verdes y tienen viviendas. No, pero ustedes lo tienen que, digamos, en el plano general del área de ustedes, esto diría, una vez que estén diseñadas en el plano general y en el plano de ustedes, aunque el proyecto lo haya hecho otro, ustedes tienen que incorporar esa pisada de proyecto de otro miembro del equipo. Sí, no sabíamos si ponerlo nosotros, no sabíamos en qué etapa y si nos correspondía a nosotros. Porque de última lo podemos poner en trabajos preliminares. No, 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 está claro que la relocalización de vivienda, esto, cada grupo está pensando sus etapas, pero estas etapas las tienen que poner todos los grupos en común. Entonces, el tema de la relocalización de la vivienda, tienen que ustedes hacer un zoom entre todos y ver dónde se ponen, digamos. Si quieren lo hacemos a la próxima clase. ¿Qué te parece, Pepo? Vemos todas las etapas y vemos que hacer... Sí, y armonizamos. Porque acá, por ejemplo, hay una propuesta de tres etapas con una previa de trabajos preliminares. No sé si todos los grupos adoptaron ese criterio. Habría que uniformar un poco el... Esto. Creo que más o menos... Que tengan más etapas igual, capaz que hay cosas más largas. Nosotras creemos que así llegábamos bien. Porque nosotros en realidad lo pusimos en preliminares porque nosotros necesitamos, como base, tener eso, todas las instalaciones para poder arrancar. Entonces lo pusimos como preliminar, como base, tener toda la instalación. Está muy bien lo que estás planteando. El hecho es que para tener la entrega común en este escenario prospectivo, tenemos que poner en común todas las etapas, ¿no? Digamos. O por lo menos ver la coherencia. Podemos decir, esto es para esta tarea y esto es para otra tarea, pero tienen que ser coherentes entre sí. ¿Sí? Genial. Lo que están planteando los chicos de la vivienda tiene que ser coherente con esto. O sea, que tienen que ellos también pensar que tienen preliminariamente las instalaciones, y entonces las viviendas a lo mejor las tenés en la primera etapa. ¿Sí? Digamos, la relocalización de las viviendas. Porque si no, la escuela no la tendrías nunca. Sí, sí. La relocalización de las viviendas tenía que estar en la primera etapa. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, podríamos tener de cada sector, y viendo la coherencia, manteniendo la independencia, ¿no? No juntar todo. Podríamos tener un Excel largo, donde tengamos cada uno de estos cuadritos, uno al lado del otro, seis cuadritos, a ver qué coherencia tiene en cada etapa. ¿Está bien? Pero tenemos que revisarlo. Entonces la idea sería revisarlo a la próxima clase. ¿Sí? ¿Te parece, Pepo? De acuerdo. Sí, sí. Bueno. Y, bueno, esto es lo que, no sé si se ve el plano. Sí. Es lo que pudimos avanzar de, ya armamos las supermanzanas, con las conexiones con las bicisendas. Las calles, el espacio verde, y lo que sería peatonal. Tratamos de unir todo. Sí, sobre todo la bicisenda, para que haga todo el recorrido completo, entre y salga de la supermanzana, igual que las calles, y que no quede nada fuera. Por ahí los colores, cuando uno ve el plano entero de lejos, los colores no ayudan a recetar más fuerte, quizás. Sí, digamos, colores más vivos, que se identifiquen mejor, ¿no? Ok. Había algo con azul y rojo que comunicaba mejor que esto. Sí, y los códigos de color deberían... Más allá del diseño, que seguramente acá está más cuidado. Los códigos de color los tenemos que... Cuidar mucho. ...universalizar en todos los grupos. Bueno. ¿Se preocupaba la bicisenda, que pueda ser todo el recorrido de entrada y salida, y los cruces con los autos, los peatón, como que en un momento se empieza a cruzar todo, y queríamos organizarlo bien antes? Claro, ¿podés explicarle a la bicisenda? ¿Podés explicarle a la bicisenda? Porque es fundamental, ¿eh? Sí. Miren, mi hijo que se fue, lo acompañé abajo, venía con una bicicleta. Y entonces dice, qué linda que es Buenos Aires, él vive en Villacrespo, y vino acá hasta... Yo estoy en el límite Palermo-Belgrano. Bueno, entonces vino por todo Palermo y tenía que cruzar la vía por un puente que hay en Dorrego. Pusa por Dorrego. Y llega un momento que ahí está el Granaderos a Caballo de San Martín, ahí en Cabildo. Y entonces se genera un gran tacón, y no encuentra con la bicicleta con dónde ir, y tuvo que ir varias cuadras por Cabildo donde no hay bicisenda. Y entonces esas cuadras fueron como peligrosas, ¿viste? Entonces, el tema de la continuidad de la bicicenda, ¿sí? Garantizar la continuidad. Venía muy bien, pero no pensaron que venía con bicicleta para acá. Claro. Sí, eso es lo que nosotros estuvimos haciendo, que nos costó bastante, porque hay muchos cruces. Por ejemplo, en esta parte que esta es una supermanzana y esta es otra, cuando aparece esta vía entre las supermanzanas, tenés un cruce inevitable porque tenés que atravesar para irte a la bicicenda, o sea, atravesar la vía rápida. Entonces, ese cruce lo tenés que diseñar. ¿Y cómo es el cruce? Entonces, la bicicenda está señalada. Está señalada, ¿cómo? Entonces, a lo mejor en el pavimento dice, cuidado, bicicenda. Sí, a lo mejor hay... Acá va a haber un cambio de nivel porque ingresamos a la supermanzana que está todo a nivel. Entonces, ahí tenemos los cruces que habíamos mostrado la otra vez también, de esos, como que fuesen lomo de burro, pero que continúan y están como a la misma altura. Esos son buenísimos porque son reductores de velocidad. Entonces, ese reductor de velocidad lo tenés que tener antes. Y acá. Antes. Antes. Chicos, antes de la bicicenda. Es un cruce periférico en toda la periferia de la supermanzana está. Entonces, cada vez que ingresan a la supermanzana ya reducen. Claro, pero es importante que lo tengan justo acá, digamos. Antes de la bicicenda tiene que estar ese cruce peatonal porque está a unos metros de la esquina. Está a unos metros de la esquina porque tiene que dar para que antes de la esquina termine la pendiente del auto para llegar a ese nivel. Entonces, acá tenés el reductor de velocidad y cuando ya la bicicenda está señalizada ya está. Y hasta puede decir cuidado bicicenda. Todo lo que abunda no daña, digamos. Sí, sí. Nosotros pensamos la señalética sobre todo porque además hasta que la gente se acostumbre a la supermanzana sobre todo va a necesitar mucha información. Sí. Y bueno, entonces tendríamos que, por ejemplo, diseñar este cruce. Ponele. Ver los cruces. Hacer zoom en cada cruce y como los nodos. Claro. Por decirte este cruce o cómo es el ingreso acá a esta que es doble mano. Por ahí podemos hacer esos zoom y diseñar bien esos en detalle esos cruces. Bien. Y después es todo lo de Marti que ya lo cambiamos. Lo de Marti... Ah, el Excel. Ah, el Excel. Y este es el que mostramos la clase pasada que hicimos el cambio que nos habían dicho acá abajo en el último sector que nosotros teníamos diferenciado y ahora bueno, quedó gestión de residuos sólidos urbanos y adentro está planta de reciclaje, puntos limpios y contenedores. Y cestos. Bien diferenciados. Todos los temas a tratar. Que nosotros usamos este como guía para las etapas. entonces fuimos viendo más o menos qué necesitábamos. Y eso es todo lo que pudimos hacer por ahora. Está muy bien, chicas. Vamos, vamos bien. ¿Algún comentario, Pepo, Guille? No, creo que la supermanzana y la diferenciación entre vías y lo peatonal, lo vehicular y la bicicenda requiere una buena comunicación para en un primer vistazo tener rápidamente la percepción de dónde está la supermanzana. Después entramos a mirar cómo está resuelta lo funcional pero uno tiene que tener en un pantallazo rápido. Pero Pepo, eso en cuanto a la representación. Eso es representación. Eso es representación. Y también en el 3D se va a ver bien eso de los niveles y todo que estamos haciendo en el 3D que no lo hemos terminado. Lo que tiene de bueno, chicas, Nuria, es que ustedes vienen muy sistemáticos. Vienen bien ordenados. Eso me parece que está muy bien. Sí, es un... Hay un método. Hay un método hay una forma de trabajo que está muy bien. Lo que tampoco mostramos que estábamos trabajando, se lo estaba trabajando Marti, era el tema de la rampa del lado de la loba donde estaba el desnivel. La parte de la rampa. Eso también, eso lo estaba trabajando Marti, lo teníamos... ¿Y cómo van? ¿Cómo van con el modelo? Porque es importante saber trabajar con rampas porque, digamos, para la ciudad accesible yo he visto rampas buenísimas y acá en la Argentina, bueno, salvo estas que les mostré las fotos que están muy bien porque tienen digamos, tienen justo la pendiente necesaria para ser confortables, ¿sí? Para ser confortables. No va bien el desarrollo para hacer una buena rampa acompañadas de escaleras y que lleguen a un punto común, había bastante espacio, así que lo habíamos, estábamos diseñando en planta y ahora con el 3D lo vamos a empezar a sumar para ver cómo... Buenísimo. Pero ese es un tema importante porque en general no se hace, ¿viste? Se hacen rampas que tienen mal diseño, entonces realmente son rampas que en lugar de ser seguras generan... Yo digo, algunas de las rampas parecían para que una persona pobre con discapacidad motriz se tirara al tráfico como quien se suicida. Sí, como que son muy empinadas no da realmente para que puedan circular solos. No, no, son terribles. Eran, son plataformas de suicidio. Bueno, sigamos, chiquis. Por ahí una aclaración en el tema de bicisendas. En el sistema de supermanzana la bicisenda va siempre por fuera de la supermanzana, o sea, en lo que es el carril pasante o carriles rápidos, y hacia los interiores de supermanzana hay ya en la de Barcelona dos propuestas. Una es que dentro de la supermanzana la prioridad sea del peatón y la bicicleta transite a... a velocidad normal por donde es el tránsito del vehículo y hay algunos casos donde la supermanzana también es penetrada por la bicisenda. Pero por lo general siempre la bicisenda va en lo que son los carriles pasante y hacia adentro de la supermanzana es prioridad peatonal. A ver chicos, acá me... Nosotros la hicimos entrar a la bicisenda pero va paralela al auto. Si bien tiene su propio carril va acompañada del auto y dejamos el mayor espacio dedicado al peatón. Pero la necesitamos para que no vaya en el mismo carril del auto. Pero la plantean en las vías internas. Sí, también. Aparte que la del auto dejamos 3 metros solo para el auto y después dejamos el espacio para la bicisenda separado. Lo que tenés dentro de la supermanzana es que al ser la velocidad máxima de 10 kilómetros por hora ya no tenés un conflicto entre la bicicleta y el automóvil. Por ahí hay un cuadrito interesante que es los riesgos de accidentes de acuerdo a las velocidades. Ya cuando te reducía una velocidad de 10 kilómetros ya casi que no hay riesgo de muerte para un caso fortuito sino que los accidentes son muy mínimos. El problema que puede llegar a tener accidentes. Entonces por eso el auto y la bicicleta pueden compartir el mismo espacio sin tener ningún problema. Por eso es que ya no hay un carril bicicleta o un carril auto dentro de la supermanzana sino que todos pueden ir por el mismo carril. Habría que ver digamos habría que hacer un análisis costo-beneficio si se justifica realmente tener en definitiva la bicicenda que es un carril segregado solo para bici. Si esa segregación al interior de la supermanzana en una vía que no es pasante que es de tránsito lento que es de prioridad peatonal si esa segregación monopolizada por la bici en términos de superficie realmente está justificada en el uso que se le va a dar. Es una buena pregunta yo tengo mi inclinación y va más para el lado de Guillermo pero no quiero condicionarla pero es una pregunta que hay que hacer y responder. Podríamos también evaluar el hecho de que está el Zoom se va a poner la escuela como que los servicios para que la gente del barrio se mueva en bici ahí también puede ser como los chicos Claro por eso te hablaba que puntualmente en alguna supermanzana si podría aparecer esa bicicenda tal vez por esto del Zoom o tal vez por esto de la escuela o la escuela y por ahí podría quedar en las supermanzanas en las que son más grandes y por ahí los pedacitos supermanzanas que quedan distribuidos que ya no aparezca ahí adentro. Cuando esté justificado quizás complementando lo que decía Guillermo cuando esté justificado por algún uso que realmente lo justifique pero no como un criterio generalizado por ahí podría ir la cosa Bueno Perfecto Después en las perimetrales sí Tengo un mensaje de Martín de Martín lo voy a poner acá en común es un audio para que todos sepamos qué nos está diciendo ¿no? Así que ahora tenemos una cita ahora con Patricia Pruner para poder definir ahí unas cosas y ya si querés pasamos al grupo después los renders y las cosas que estamos terminando porque ya tenemos una propuesta en un corte para que se vean bien las alturas y dónde van los senderos y bueno nada estamos definiendo todo el tema de vegetación porque Patricia Pruner podía conectarse hoy así que ahora en breve ya tenemos la charla con ella bueno le vamos a contestar hola mira estamos en clase aunque sea a último momento por favor conéctense y después vean la clase grabada para tener una idea de lo que hicimos y lo que tienen para poner en común listo sigamos estamos en tiempo real chicos porque el problema es después la conexión entre los temas estamos dividiendo en trabajo pero es un gran equipo de proyectos así que ¿qué grupo sigue? ¿quiénes tienen algo para mostrar? ¿algún avance? ¿alguna duda? ¿han podido ver algo los que tenían estas viviendas adaptadas para personas con discapacidades motrices de las correcciones que se hicieron? sí porque a mí me preocupaba que estaban trabajando las células aisladas y no se sabía cómo eso se componía en un tipo de propuesta arquitectónica digamos porque además si es en altura tiene que pensarse en la accesibilidad si son con ascensor si son con rampa ¿cómo son? digamos yo creo que esto es difícil o es complejo cuando se trabaja en planta y no se trabaja en volumen es problemático hay que recordar su trabajo del primer año de la vivienda para estudiantes hay que pensar un poco en volumetría y esto me parece que no está yo sugería lo de trabajar en maqueta porque hay que un poco definir también la superficie ustedes tienen también una cierta es como que van fino en la célula pero no saben cuál es la composición cómo va a estar compuesto esto no hay una ley de composición ni una idea de cómo se va a componer ¿sí? sí profe nosotros podemos mostrar algo que hicimos que no pudimos mostrar el lunes bueno de lo que era la plaza y todo eso que habíamos avanzado a ver nosotros teníamos la parte de rehabilitación de pabellones ahora lo estamos armando en base a los planos que tenemos de lo que son los pabellones algunos nos facilitó Javier y otros bueno nos pasó un papel los pasamos a AutoCAD y tratando siempre de aprovechar el interior y reajustarlo a lo que proponemos o bueno en algunos casos sí tuvimos que hacer ajustes este por ejemplo es el pabellón que era el ex lavadero donde proponíamos el centro administrativo municipal con desarrollo social secretaría de trabajo secretaría de medio ambiente y pago de servicios ¿qué sería lo que está abajo a la izquierda perdón eso que aparece en cuatro cuatro espacios de trabajo sí lo proponemos como la secretaría de medio ambiente con oficinas que que sea más descontracturado en algunos aspectos después el pabellón de cirugía el ex pabellón de cirugía era proponíamos lo que era el pueblo tecnológico dado al carácter de este edificio que era amplio que tenía varios sectores internos proponíamos talleres áreas de investigación y esto también puede ser chicos para emprendedores como un co-working o sea si alguien se dedica a informática porque un pueblo tecnológico creo que digamos podría ser también como una incubadora de empresas pero algún incubadora de empresas de cómo podría surgir que la gente que es independientemente digamos de que tengan un crédito o no el hecho de compartir el espacio hace que se compartan las personas y empiecen a trabajar en red entonces vieron como los edificios de co-working en la cual las personas o alquilan una oficina o alquilan un puesto de trabajo por hora por tiempo lo que sea cuando son colectivos y la sala de reunión se comparten entre varios que ocupan estos puestos cuando ustedes tienen acá varios puestos de trabajo lo interesante es que estos espacios son personas individuales que a lo mejor cada uno es una microempresa lo proponíamos este sector era como más descontracturado para eso para generar ese co-working o también hay oficinas más privadas o salas de reuniones que se pueden abrir y ser una gran sala o subdividir para distintas funciones lo pensamos elegimos este pabellón y esa otra gran sala que es esta si la gran sala gran esa esta es un área de investigación con laboratorio y también tiene su servicio pero también digamos sala de investigación en el sentido de esto es informática son puestos de trabajo de computadoras habrá un lugar para tener los servidores digamos esto lo tienen que consultar con gente de informática tienen que reunirse con alguien de la tecnológica que diga un espacio de incubadoras de empresas informáticas que necesitan de seguridad porque yo tengo en claro y a mí digamos me pasó cuando fui directora de capacitación que para las fuentes de solamente un sistema que era una pavada que era el sistema de registro de registro de diplomas de graduados porque como tenía que ver con la carrera administrativa tuve que poner algo antifuegos súper seguro qué sé yo acá tiene que haber un espacio muy seguro para los servidores informáticos o serán en la nube lo que fueran pero a lo mejor tienen servidores propios y que están instalados acá para ciertos sistemas entonces acá lo pusimos como un área de computadora la estamos estudiando pero esto lo tenés que consultar con alguien que sepa algún ingeniero en informática que tiene que ser tu informante clave no es algo que uno pueda hacer cuando uno no conoce cómo es el trabajo ¿sí? ¿entendés? cada trabajo tiene su lógica y yo sé porque por mi experiencia con la gente de informática que para mí era imprescindible es que hacen falta ciertas seguridades de donde se instalan los servidores que son las computadoras en las cuales conectan todas las porque yo tengo digamos algunas computadoras que a través de internet están con servidores que están en cualquier lugar del mundo como el que se cayó en Estados Unidos y hay algunos servidores que tienen los sistemas locales ¿sí? si yo estoy diseñando algo a lo mejor lo hago dentro de un sistema local ¿sí? a ver si todavía me roban mi diseño ¿sí? entonces ¿dónde se localizan? los servidores son lugares que tienen que tener una cierta seguridad en cuanto a incendio etcétera ¿sí? entonces yo les digo si nosotros queremos hacer acá un área de incubación de empresas informáticas donde pueda venir gente se hagan estos yacatones de a lo mejor este lugar grande es para hacer estos yacatones donde la gente diseña y se hace un espacio donde varios nos ponemos a programar pero ¿qué distribución física es la mejor y qué instalaciones necesitan? ¿sí? tienen que consultar con alguien del oficio no sé si me explico en en Concepción del Uruguay se ha desarrollado una industria del software muy interesante y hay una cámara que nuclea a las empresas de software como no se ven porque no ocupan mucho lugar digamos la gente no se da cuenta pero hay una cantidad importante de empresas y quién podría hacer la conexión que busque en la cámara de empresas de software en la guía de teléfonos o en la de centro comercial en el centro comercial debe estar ¿podés tomar contacto a ver si te pasan el número y se lo pasas a las chicas? porque a mí me preocupa hacer algo sin tener un mínimo contacto con el que conoce el negocio tenés que poner esta idea en crisis con quien conoce el negocio tenemos esta idea ¿qué te parece? ¿cómo funciona mejor? ¿entendés? a la gente le gustan estas mesas de reunión o las mesas de reunión tienen que estar en los privados y lo otro son muchos puestos de trabajo uno al lado del otro ¿cómo funciona mejor esto? para que sea más creativo ¿está bien? buenísimo si nos pueden pasar eso mejor así lo podemos investigar claro tienen que entrevistar como informante clave a alguien tenemos una idea de hacer un reciclaje pero queremos chequear el programa porque acá hay unos muros que existen pero hay formas diferentes de organizar ¿sí? ok del mismo modo hago una corrección a la diapositiva anterior que tiene que ver con la Secretaría de Salud o sea la Secretaría de Salud tiene una organigrama propio con su no sé si son subsecretaría o direcciones o personal a cargo cada uno cumple una función y tiene o su subsecretario o coordinador o cierto personal que también es importante llevar esto como un planteo inicial para poder debatirlo y ver bien cómo funciona cada uno de la Secretaría si es posible que el Secretario tenga una entrada directa suponga ser un ejemplo en general desde la sala de espera o el Secretario está en otro lugar donde sí o sí hay que ir por una oficina técnica y no se puede ingresar directamente al Secretario o tiene cierto funcionamiento especial además que cada uno tiene estos subsecretarios directores coordinadores son distintas áreas las que dependen de la Secretaría de Salud que algunas pueden estar en el lugar o no que la de ambiente también hay algunas que pueden estar en el lugar o funcionan en otro lugar que puede estar funcionando ahí cómo funciona cómo debería ser que se desarrolle esa planta y la distinta función por eso sería interesante y esos contactos ustedes más o menos los tienen a todos así que no había problema ustedes vieron que cuando estuvieron con Pablo Guillaume la entrevistó en la Secretaría de la Producción que está fuera de la Municipalidad porque en definitiva ellos tampoco tienen un lugar físico sino que van desde una oficina de la Municipalidad a la Secretaría de la Producción u otro día lo atienden en una oficina de las que hay en el predio del ferrocarril o sea no tienen algo fijo donde pueda estar todo el personal y tener una sala de reuniones y una oficina o poder tener una pequeña biblioteca de algún material en el lugar sino que se van trasladando de un punto al otro ahí puse en el chat la dirección de la página web de la cámara bien después el otro el último pabellón para revitalizar era el de ex maternidad que proponíamos lo que era una residencia para estudiantes de la UADER como estaba la facultad de policía ahí en el mismo predio que lo estuvimos viendo para que cada habitación podamos que pueda tener su baño su privado y en lo que son los extremos los lugares compartidos como comedor o estar o áreas de estudio y también hicimos como adaptar una habitación para si alguien tiene sillas de rueda se utiliza lo que tenemos problema y duda es que este pabellón tiene una serie de escaleras por ejemplo para el ingreso desde afuera tiene dos escaleritas dos escalones después cinco escalones más hasta el ingreso y todo esto es un nivel y luego baja los cinco escalones entonces estábamos viendo si podíamos realizar algunas rampas y sacar alguna escalera o hacer algún mix entre escalera y rampa pero teníamos ese problema que tiene escaleras pequeños escalones y también bueno la planta alta proponíamos lo que era la administración de este lugar y en el subsuelo en el sótano en lo que eran áreas de servicio en común y servicio en general y bueno acá hay una foto de lo que es el interior actualmente es muy interesante la calidad de los pasillos la amplitud que hay sí realmente los edificios de esa época la arquitecta Beatriz Pedro que nos acompaña nosotros vive en una esta escalera que ustedes ven la casa de ella tiene la misma escalera y es en la boca y los pasillos del edificio de vivienda son de este ancho esa vivienda colectiva con esa cosa del higienismo ¿no? ¿entienden? y esto de la caja de escalera con ventana son fantásticas las obras y mucho se ha perdido porque acá tenés una flexibilidad impresionante lo que nos llamó la atención que tenga estos escalones o niveles siendo lugar de salud sí pero esos escalones o niveles ahí tiene una rampa eso debería ser rediseñado de mejor calidad ustedes están manteniendo eso con inercia pero realmente podrían estar mejor y podría ser solamente una no sé si la rampa está bien como es la rampa este es un edificio de la década del 20 claro hay que la rampa a lo mejor la rampa la están poniendo porque acá en la foto no se ve la rampa no no la rampa la estamos poniendo nosotras estamos viendo cómo ponerla para que sea accesible pero a lo mejor a lo mejor ustedes pueden digamos diseñar la rampa que 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 no haya escalera y rampa sino que haya solo rampa digamos una rampa generosa que sea solo rampa sí la escalera la rampa generosa es la escalera chiquita al revés y con la pendiente óptima sí lo estábamos viendo no tiene nada de rampa tiene escalera tiene escalera bueno ustedes tienen que hacer la rampa la rampa por ejemplo en el viejo hospital alemán que están realmente es una maravilla porque el hospital alemán ahora tiene una nueva 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 pero tiene me encanta esto de que está integrado los edificios viejos entonces vos te encontrás con que el edificio más viejo tenía desniveles siempre se hace la rampa y siempre tenés todo articulado que funcione bien y tenés un edificio de 1890 y tenés un edificio de 1960 y ahora tenés un edificio todo está articulado es raro tiene dos escaleras para ir a una planta alta que no es tan amplia qué cosa rara es por la simetría seguramente para mí tiene que ver por la composición geométrica por la composición quiero hacer composición para la ciega pero bueno quizás una de esas se sacrifica qué sentido tienen esas dos escaleras todavía no logro claro digamos y tal vez fíjense la superficie con jupa no es un localcito más una oficinita más sí en lo que es el subsuelo sí está van a distintos lugares pero arriba van a distintos en el subsuelo claro pero además esto es como esencial y el diseño es distinto a que esas escaleras interiores que coroban funcionalmente y no tienen un carácter las escaleras estas tienen un carácter tienen una ventilación tienen una iluminación y en la planta una espacialidad son un elemento de arquitectura histórica digamos no esa especie de ziburat que está ahí en medio del pasillo eso se ve que es nuevo sí además que no tiene nada que ver con nada las escaleras del pasillo dicen ustedes sí sí bueno nosotras pensábamos que tenía que ver con algo del subsuelo que estaba elevado porque esas mismas escaleras están en la parte exterior y se ven las ventanas del subsuelo del sótano en esta foto y están en los planos antiguos también claro y por eso nos llamó la atención que siendo lugar de salud decía área de infeccioso describía este plano entonces nos llamó la atención que tengan escaleras por la camilla o todo eso de la salud chicas les voy a mostrar algo porque esto este es el valor de cuando uno es ciclista cómo se siente cuando hay bicicenda ¿no? 6 kilómetros de mi casa de Villa Crespo acá me manda la foto ya llegué pude ir solo por bicicenda maravilloso encontré una bicicenda en la calle Zapiola ¿entienden? lo que es ser ciclista ir seguro por una bicicenda ¿sí? sin pasar peligro ¿sí? entonces me parece que el tema de la accesibilidad y acá para trabajadores en esto que ustedes están viendo el hecho si hay chicos jóvenes y esa escalera en el pasillo si no se puede sacar hay que hacerlo chiquito chiquito y la rampa cómoda que ni me dé cuenta que esté ¿sí? con un desarrollo lo mejor quebrado que ni me dé cuenta que tenga una pendiente óptima ¿sí? sí óptima puedo correr la puerta la puedo hacer más extendida pero tiene que ser óptima ¿sí? no puede ser que tenga que estar subiendo y bajando eso ¿sí? después otro el tema de la accesibilidad chiquito el tema de la accesibilidad y la seguridad es increíble el confort que da ¿sí? tanto en las bicicendas como en las peatonales como dentro del edificio ¿sí? ¿entienden? entonces es algo que no se le puede poner un parche por eso esta arquitectura interior de la década de 60 que ponía escalones por todos lados era un poco fatal era un poco fatal porque generaba rigideces y generaba inaccesibilidades hasta los propios habitantes eran viviendas imposibles ¿sí? ¿sí? si ustedes miran la casa de Le Corbusier para sus papás está todo en una planta todo es funcional ¿sí? mismo la casa la casa que él hizo para la playa esa casa mínima es muy funcional todo en una sola planta hay que tener mucho cuidado con los niveles la casa de los papás de Le Corbusier es un ejemplo ¿no? ¿sí? esto esto tanto en la en la ciudad la bicicenda la vereda como dentro de la vivienda es el mismo concepto que todo sea seguro que todo sea accesible ¿sí? el concepto es el mismo en la ciudad como en la vivienda ¿sí? exacto esa escalera en el pasillo me está generando problemas de accesibilidad ¿no? me está generando además un obstáculo en el aprovechamiento también del espacio ¿no? teniendo un pasillo realmente con una dimensión que es increíblemente óptima digamos uno podría decir ahí puedo tener una silla de ruedas que va y que viene pero tengo esa escalera muy grande tengo una escalera que es contradictorio ¿no? sí eso nos pasamos bueno eso tienen que resolverlo bien que sea tienen espacio para hacerlo óptimo ¿sí? ¿está bien? sí después este era el otro tema que teníamos de la rehabilitación del sector Giacomotti que es este el centro de salud que proponíamos lo que era un parque un espacio público y también estaba el jardín el parque del jardín este este diseño se trató de que sea similar al que están haciendo los chicos en el reservorio como está casi en el mismo sector es el mismo predio tratando de este de hacer que sean islas estos caminos recorridos también esta serie de pérgolas que son existentes las conectamos porque no no están conectadas están sobre el pasto y a la vez generar un cerco para lo que sería el jardín para que los chicos no se escapen y estamos esto pinta bien chicas pinta pinta orgánico pinta interesante y también mejora la relación con la calle tengo unos accesos para funciones importantes y bueno lo del cerco estábamos pensando si se podía hacer una parte que tenga alguna apertura para si esta plaza va a ser pública por ejemplo los fines de semana de día que tenga otro o que ofrezca otra cosa así al público o si va a ser privada cuando funcione el jardín eso lo estábamos analizando teníamos esa duda ustedes tienen que pensar bien puede haber sectores acá de plazoleta pública ustedes acá digamos tendrían que ver en el Giacomotti dónde estaría el cerco del Giacomotti digamos del espacio propio del Giacomotti y dónde estaría estos espacios que son para la calle porque claramente ustedes podrían poner espacio de descanso podrían poner digamos al borde del sendero este que está con este arbolado ahí podrían tener bancos que se ataquen desde la calle que no haya que entrar al Giacomotti acá podría haber una cantidad de sectores con cosas con juegos que fueran para el barrio mismo el límite del jardín y acá habría que ver hasta dónde hasta salud mental ustedes pueden generar toda una calle con pequeños parques pequeños bolsones bolsillos como pocket parks pocket parks una pregunta chicas cómo es la creo que habíamos hablado algo de esto cómo es la vuelta en esa calle propuesta en el encuentro con la con la Urquiza digamos esta era no no continuaba hasta la Urquiza era solamente hasta la última vivienda o la primera y era ahí de vuelta y tenía una rotonda bueno que falta no esta que está marcada con verde ¿a dónde? arriba acá ¿está bien el tamaño chicas? verifiquen bien eh dale sí esta calle era para en un principio era para los residentes que tenían sus cocheras y ahora estábamos planteando estos accesos para darle más más vitalidad pero yo no veo la rotonda ¿dónde está la rotonda? arriba ese puntito verde que está ahí hay que ver el dimensionamiento de eso ¿no? pero eso es un árbol ¿o no? es por eso te digo le pusieron nombre rotonda pero hay que ver el tamaño el giro ahí hay que hacer un cul-de-sac diría ¿no? sí y lo vamos a rever pero bueno y otra cosa coincidente con lo que decía Graciela me parece que hay que explotar eh mucho el carácter que le da esa esa calle propuesta es una calle renga le llamo yo ¿no? de un lado tiene vivienda del otro lado tiene espacio público bien que ese espacio público sea usable quizás ahí aparece una especie de mini parque lineal no sé cómo llamarlo con una serie de de bolsones de bolsillos de pockets park de uso público quizás faltaría faltaría clarificar de una manera un poquito más rotunda la distinción entre lo que es espacio público neto lo que es espacio quizás semi público que puede ser compartido tanto por los usuarios del centro de salud como por los usuarios de la capilla y los usuarios del jardín y lo que es espacio abierto expansión pero privado del centro de salud del jardín y eventualmente de la capilla hay como tres gradaciones en ese espacio abierto que acá aparecen como un poco solapadas ¿no? y quizás debería estar más claro me parece que no están identificadas no están o no están identificadas ¿por qué no toman nota de lo que está diciendo Pepo? repetiles bien los tres tipos de espacio que tienen que identificar claro en el espacio que ustedes tienen acá que vemos que no está cubierto por así decirlo de alguna manera lo cubierto o descubierto no tiene tanto que ver con la interioridad o con la exterioridad o con el carácter público-privado son cosas distintas ¿no? hay miles de ejemplos de espacios abiertos donde como yo digo siempre si llueve te mojas y son espacios interiores y que pueden ser públicos o privados o semi-públicos o semi-privados como sea acá me parece que hay en principio como tres gradaciones yendo a lo público y a lo privado son todos espacios abiertos no son techados no son cubiertos podrán aparecer semicubiertos pérgolas en algún lugar lo que fuera entonces en primer lugar hay espacios públicos a los que puede ir cualquier vecino de las viviendas que están enfrente cualquier persona que va a visitar el área alguien que está esperando alguien llevó a alguien al centro de salud o está esperando que salga alguien de la capilla y un vecino cualquiera que use el espacio público después están quizá una gradación intermedia de espacios que pueden ser compartidos por los usuarios de esos equipamientos comunitarios y por el público en general y después hay expansiones o sea espacios abiertos que funcionan como expansiones del centro de salud disculpen mi gata del centro de salud del parque del jardín de infantes y de la capilla son tres equipamientos muy interesantes de salud de culto y de educación que en general necesitan expansiones un centro de salud pareciera que a priori no pero es mucho mejor un buen centro de salud que tenga una buena expansión donde algún paciente pueda estar esperando que lo atiendan que se yo tomando sol al aire libre si hace calor para un jardín de infantes ni que hablar un buen patio es fundamental y para una capilla también un buen atrio un buen jardín exterior puede ser fundamental para calificar todo ese espacio que tiene distintas distintas gradaciones en lo que tiene que ver con lo público y lo privado a mí me parece chicas que digamos nosotros vamos a ver en el cuatrimestre que entra todo el sistema del código de planificación de Nueva York que instituye estos parques privados de acceso público que tienen un horario obligatorio de 7 de la mañana creo que a 10 de la noche en verano y a 7 de la tarde en invierno y deben estar abiertos deben estar abiertos entonces uno puede pensar esto de ese espacio público de gestión privada que sería el espacio público de gestión privada del Giacomotti o del jardín del jardín de infantes no porque están los niños que se pueden escapar pero digamos de este parque uno puede decir lo que es público público todo el tiempo las 24 horas las 24 por los 7 días de la semana yo a lo mejor tengo unos lugares de asientos unos lugares de lectura unas mini plazas que forman parte de la calle que los saco un poco del terreno del hospital y se convierte absolutamente público entonces tengo que definir lo que es absolutamente público sin horario de lo que es semi público donde hay alguien que gobierna la entrada según el horario está bien era lo que estábamos pensando en la parte esta del jardín del cerco si en algún momento se hacía público pero que a la vez se pueda cerrar para la noche para que el jardín no tenga vandalismo claro digamos los juegos del jardín los juegos del jardín que son de uso del jardín exclusivo tiene que saberse que no los van a romper si hay un guardia de uso de los juegos podrían disfrutarlo la comunidad pero está claro que el jardín tiene que quedar cerrado y estar claro que tiene que haber un guardia y un guardaparque si si en estar la policía también no pero la policía no alguien que esté encargado el guardia de la plaza antes había el guardia de la plaza que esté viendo que un chico de 20 años no rompa la maca de jardín el lunes los chicos no tienen una maca si entonces además de que se cierre en cierto horario pero también está todo esto alrededor del jardín que el jardín y la capilla etcétera tienen sus propias que podría tener parte de esto podría tener un cerco vivo cerco vaya cerco de que fuere como dicen los chicos del grupo de la escuela un filtro es un filtro que es algo que delimita y que delimite un uso público público de un uso público privado con horario de una institución esto es muy interesante el haber abierto la calle que da todas estas posibilidades entonces lo tienen que lo tienen que ir esquematizando y plantear alternativas y ver cómo queda imaginar imaginar cómo es el acceso a la institución ¿sí? y cómo y cómo se separa el acceso a la institución que ahí es un acceso con espacios de uso público público por ejemplo yo me imagino que acá yo tengo pocket park que son una especie de bolsillos de estos pocket park con bancos con una mesita con un lugar de jugar al ajedrez qué sé yo hasta puedo tener una cancha de bochas para los chicos para los viejos digo ¿sí? sí buenísimo pueden pasar muchísimas cosas pueden pasar muchísimas cosas ¿sí? ¿está bien? está bien y eso sería lo que tenemos todo tranquilo digamos pueden pasar muchísimas cosas tranquilas porque por ejemplo si ustedes se fijan en hagan el ejercicio de fijarse la calle avenida Santa Fe en el mapa de la ciudad pongan mapabuenosaires.gov.ar en mapabuenosaires.gov.ar meten la calle avenida Santa Fe y Azcuénaga ahí se van a encontrar que hay una pequeña plaza creo que fue una herencia vacante que se convirtió en plaza porque no hay ningún parque de juegos ahí que tiene forma de L hay un edificio del Banco Nacional en la esquina está el banco al sitio ahora debe ser el Banco Río y está esta L y en la L cuando hicieron el primer equipamiento se les ocurrió poner contra alguno de los muros además de juegos de niños es algo que se usa mucho pusieron un arco de básquet ¿para qué? ese arco de básquet daba contra una medianera de una vivienda fue un escándalo todo un movimiento por favor saquen de la pared de mi dormitorio el aro de básquet hay que pensar los usos que sean compatibles pero hay muchos usos en estos pocket parks que se pudieron hacer digamos una cancha de básquet un lugar de lectura que son compatibles también con el Giacomotti que son compatibles también con el jardín unas mesitas para que la gente mismo que trabaja que esto es frecuente ¿no? ahí en Rochester donde está la clínica Mayo en los parques alrededor de Rochester hay muchos lugares con mesitas porque los trabajadores van a comer suponete la gente las enfermeras si yo tengo mesitas en una especie de parque que puede estar adentro o afuera la gente come cuando es lindo tiempo come el aire libre ¿sí? vos ves la gente que fue a un restaurante o a un sándwich está ahí en las mesitas se te hace una especie de de patio de comidas al aire libre ¿no? ¿sí? y acá hay bastante generación de empleo digamos en esta zona está la gente que trabaja en el jardín está la gente que trabaja en el Giacomotti ¿sí? está la gente que está esperando digamos muchas cosas pueden pasar en esos espacios ¿está bien? ¿qué te parece Peco? totalmente de acuerdo hay que calificarlo puede ser un espacio muy usable estaba pensando en eso que vos decías del patio de comida es interesantísima esa idea que acá se puede digamos buena parte del año no hace tanto frío en vez de comer en una kitchen ahí todas las enfermeras los empleados administrativos vos no sabés cómo lo usaban en la clínica mayo la gente compraba el comedor de la mayo y todos iban a comer al aire libre en esos parquecitos que había de espacio público público y hay que darle a los trabajadores del Giacomotti en este sentido maximizar la oportunidad de hacer eso que tienen ahí quizá una enfermera que trabaja no sé en la clínica uruguay o en el propio hospital o en la cooperativa médica por estar insertas en otro tejido más denso donde no hay estos espacios abiertos no va a tener esa oportunidad acá lo tiene entonces aprovechemos la idea yo creo que uno de los aspectos más interesantes del proyecto de ustedes se fue dando esto es lo que es la colaboración creativa porque esto se está dando en un trabajo entre ustedes y nosotros el potencial que esto va teniendo ensayamos que si poníamos vivienda que si pasaba la riqueza porque hubiera más construcción y de repente pasa por enriquecer el espacio del equipamiento y por enriquecer el espacio libre de las viviendas también y del barrio ¿está bien? En todo caso esa decisión que se tomó de privilegiar digamos un espacio abierto de uso público tiene que estar plenamente justificada en que el aprovechamiento de ese espacio es tal que justifica precisamente la decisión porque si no aparece como un tanto caprichoso claro esto es lo que tenemos que ver lo justifico porque bueno generé un montón de cosas con ese espacio público que vale la pena yo pienso por ejemplo si vieron un centro de jubilados ahí en el barrio hay gente mayor la cancha de bochas que los viejos nunca tienen de ponerla por ahí es fantástico y no le molesta a nadie ¿entendés? en el parquecito de la carretera me dijo ¿qué me pasó? ¿quién te dijo? no te escucho me dijo Alberto que van quieren poner una cancha de tejo claro de tejo de digamos tejo bochas que es una especie esas mesas que se usan esas mesas fijas que tiene el tablero de ajedrez o de damas la gente va solamente con las piezas y ahí se hace son fantásticas que también bueno también para damas o la gente juega mucho al dominó cuando hay que mirar bien el soleamiento que sean lugares soleados si se ponen mesitas con banquitos esto tiene un uso indudable hay que hay que explorar los usos posibles de acuerdo también al perfil de la gente que vive lo ideal sería saber realmente las edades de la gente que vive en el barrio en el barrio de IAPB pero también están los usuarios que van al centro de Giacomoti y entonces mientras esperan o si tienen un tienen digamos que un horario o los trabajadores bueno creo que tienen una buena una buena base para para hacer un lindo proyecto bueno sigamos algún otro grupo que tenga algo para estuvo muy bien chicas el hecho de poner la carne al asador alguien que ponga la carne al asador ahora vamos es rico es rico corregir si dale anímense anímense porque este este proceso de interacción les ayuda mucho a ir creciendo las propuestas si no 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 se no se oculten bueno acá es algo de lo que proponíamos en el en la parte del puente peatonal que lo que habíamos hablado no de las bicis la bicisenda y cómo se iba a conectar con el paso peatonal desde el otro lado sería desde este lado a ver mostrame el desarrollo cómo va lo que acá vendría no el paso peatonal en este color medio rojo pasaría hacia el otro lado en donde bueno estaría el cruce peatonal y seguiría por ese mismo color que acá se une con el el parque lineal y peatonal que nosotros planteamos y lo amarillo es bicisenda y qué pasa con la bicisenda por dónde sigue y lo amarillo es bicisenda ¿sigue derecho? ¿sigue? acá claro pero ¿cómo sigue? ¿cómo sigue? ¿sigue derecho o también cruza? no sigue bueno entonces tenés que pintar que sigue la bicisenda sigue su trayecto y 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 con con una flechita como sea claro acá sería cruce en esta parte y bueno pero tenemos que ver igual si realmente funciona el tema de creemos que sí porque es bastante amplio en esta parte acá así se ve que en el plano de de la ciudad que tiene marcado como ciclovía pero nos pareció que es mejor bicisenda por el tema de que es muy angosta la calle como para para hacer ciclovía dentro de la misma la misma calle y después estamos viendo el tema los cruces peatonales lo que es luminarias bueno viendo lo que sería de 6 metros para lo que es aceras y bicisenda cruces peatonales y entre 10 y 12 metros para las calles donde serían anchas que sería la parte de la avenida 25 de junio nosotros lo que estábamos proponiendo es que en la parte de la avenida 25 de junio digamos el poste que elegimos de luz sea ese como está en el corte que tiene doble para los dos lados pero para el lado de la bicisenda sería más bajo y bueno para el lado que ilumina la calle sería más alto y después para la parte de los senderos sería la otra la farola ornamental que vemos en la foto y el modo en que estamos después si nos mostramos el plano estamos disponiendo todo en la avenida 25 de junio era así en disposición bilateral alternada digamos dos y uno enfrentado y van más o menos aproximadamente cada 48 metros nos estamos poniendo porque también leímos que van entre 50 metros o 40 por ahí la iluminación peatonal si sería más cercana esto es más o menos lo que hicimos y después estábamos ya interviniendo en el plano si quieren los comparto también estábamos viendo lo que sería la parte de las vías que tendríamos en esta restricción de los 6 metros hacia cada lado y lo que es bicicenda como acompaña la avenida y estamos estudiando el tema de cómo va a ser el parque lineal y cómo va a acompañar porque hay lugares en los que nos quedan muy angostos y no nos da para continuarlo de la misma forma acá por ejemplo se nos mune con lo que es la bicicenda y la parte que no podemos intervenir de las vías entonces estamos estudiando eso de de ver cómo hacerlo si traerlo sobre un lado y o no sabemos si cruzamos pero también generaríamos un cruce por las vías peatonal que no se podría y también estábamos estudiando cómo seguir digamos porque tenemos la rotonda que nos porta tanto bueno el pase el pase peatonal no sería problema sino el de la bicicenda sí claro lo importante es la continuidad sí la continuidad del circuito el circuito tiene que ser continuo y tiene que volver a un lugar digamos por lo menos volver donde llegó sí de alguna manera la gente tiene que poder hacer todo un recorrido ¿no? sí o volver por el mismo lugar sí pero digamos no importa que sea chique que sea todo de la misma sección pero siempre tienen que garantizar que que la bicicenda sea segura aunque tenga un cruce el cruce se marca y que la la peatonal sea segura y si tiene un cruce el cruce se marca ¿sí? bien claro no lo podés dejar huérfano ni a la bicicenda ni a la peatonal ninguno de los dos ¿sí? ninguno de los dos pueden creer en orfandad como una línea suelta digamos ¿sí? sí por eso acá en esta parte que el problema acá es las vías nosotros no podemos intervenir porque se nos junta mucho lo que es la bicicenda con las vías por eso estábamos estudiando tienen que estudiar estudiar bien si es claro si es muy poner la convivencia peatonal bicicenda cuando es doble mano es un poco peligroso ¿sí? digamos hay que marcar la bicicenda de las dos manos y entonces aunque sea mínimo aunque sea mínimo tienen que aunque sea chique el paso tiene que estar el paso marcado ese es el problema y está complicado la línea del otro lado ¿qué es? es la calle ¿ustedes tienen calle? digamos la calle la calle la calle porque a veces cuando la cosa se pone peli aguda se garantiza que siga el peatón y la bicicenda durante un un tramo pasa como un carril protegido en la calle ¿sí? sí habíamos dicho que sería más ciclovía que bicicenda no importa claro en algún momento la bicicenda se convierte en ciclovía vos tenés que garantizar que siempre pero entonces buscando alternativas cuando está comprimido de un lado no le podés sacar le sacás del otro entonces tenés que ver ahí que se corre uno y se corre el otro y se corre durante un tramo es ciclovía y el otro se pone donde antes estaba la bicicenda pero eso lo tenés que hacer muy bien ¿eh? bien pero eso eso en la vida en la vida cotidiana vos lo ves cuando las ciudades son así la vida es así algo que es bicicenda de repente ciclovía y es así porque en general la ciudad es preexistente es preexistente ¿sí? esto que ustedes encuentran es lo que pasa en la vida real claro si recién no habíamos empezado a plantear y teníamos esto es lo que pasa y estos son los puntos que hay que resolver en la vida real ¿sí? en uno de los puentes acá de Palermo cuando uno quiere ir al Cibori y ya ya bajó ya bajó del hermoso puente de Dorrego y querés ir al Cibori que está ahí en la zona del Rosedal llega un momento que se vuelve difícil la bicicenda las doble manos y el peatón queda está el puente y hay poquísimo espacio bueno es la vida ¿entendés? entonces ahí tenés que fijarte más que las bicicendas continúan separadas hay que tener cuidado de que el peatón sepa por dónde va ahí no está demasiado marcado y quedás en una zona medio ambigua pero bueno es lo que a ustedes les está pasando también es verdad también que cuando cambien de escala van a poder diseñar con más detalle acá la escala es como muy muy sumo estos cruces tienen que hacerlos en la escala en una escala qué sé yo adecuada uno en 100 uno en 50 uno tiene que ir a la escala hasta que le puedas tomar la decisión digamos escala adecuada a la decisión que hay que tomar bueno sigamos Ninis bueno cuál sería en definitiva entonces no me quedó del todo claro cuál sería la opción la estrategia con el tema del túnel digamos todavía como que no tienen imágenes que lo muestren bien como quedaría pero cuenten la estrategia cuál sería esto era lo que habíamos planteado la vez pasada y la bicicenda pasaría por dentro del túnel ajá ok también esto hay que marcar también claro para retomar esto pero esta sería la solución claro pero esa solución después de una materialidad que se note como un esquema de rasti sino que responda más o menos a lo que es falta darle es algo preexistente entonces lo tienen que trabajar sobre la foto tienen que representarlo más o menos como es ustedes ven ese render de Palermo ese más o menos conozco donde es falta acá detrás de esto está el sanatorio de los arcos no están las edificaciones pero en ese render de resolver este tema está más o menos se nota la materialidad digamos pero acá no da cuenta jugaste con el rasti digamos que haya un render no quiere decir que no se denote la materialidad esa estructura metálica del puente que en líneas generales va a permanecer es interesantísima mostrarla bien tiene que buscar la forma tiene un valor patrimonial estético que hay que poner en valor tienen que representar adecuadamente que sea una representación digital no quiere decir que todo sea solamente para el epípedo digamos bien sigamos nosotros somos el grupo de la escuela no avanzamos muy significativamente pero bueno mostramos un poco lo que hemos ido principalmente empezamos a ver el tema medio de lo que hablábamos del tema de la distribución de un par de cosas como por ejemplo el tema de de algunos servicios que estén equidistantes como por ejemplo algunos de los baños que se achicó digamos el módulo seguimos digamos estilo como ese módulo que se adaptaría digamos a las diferentes situaciones por ejemplo en ese caso se achicaría y se haría un módulo de baño doble también pusimos la circulación vertical en en la zona equidistante que era más o menos donde antes teníamos dos aulas a ese espacio digamos lo readaptamos para esa situación después empezaron a aparecer todavía no tan estratégica estratégicamente podría ser pero por ahí funcionalmente no serviría por ejemplo el tema de empezar a plantear estacionamientos se tomó como criterio digamos que el sector de biblioteca digamos que tiene su acceso extra tenga también el estacionamiento y después por ahí desde el otro desde el otro lado que digo que por ahí no va a ser tan funcional por el tema de que es justo la vía rápida por ahí se podrían relocalizar en otro lado pero como decía se tomó por el lado de que por ahí ahí estaba la dirección y la sala de profesores y que se yo como que tengo un acceso más privado para los profesores que otra cosa bueno después el tema de empezamos a ver posibles disposiciones un poco más variables en las aulas para empezar a comprobar todavía no es del todo muy feliz me parece que tiene que regular un poco las medidas a ver cómo andan si tienen que por ahí no dejarlas tan ajustadas las más gorditas andan mejor ¿no? esta acá andan un poquito mejor ¿vieron los videos que les mandé del drama cuando no se puede circular entre las mesas? yo les mandé tres videos de utopía ¿sí? tres videos que son muy significativos se sentían incómodos para trabajar en el aula entonces van unos arquitectos y observan y trabajan con los maestros y trabajan con los alumnos y es muy interesante porque a los chicos les hacen escribir como les gustaría que fuera el aula y entonces se hacen una pizarra donde ponen papelitos donde ponen dibujitos bueno se nutre el equipo de proyectos y con lo que se nutre en el segundo video se ve cómo trabajan en la propuesta y en el tercero se ve en uso el aula nueva no sé si las vieron los tres valen la pena los tres al hilo ¿los vieron? sí, sí, sí lo cual ¿lo viste vos Tomás? sí, sí, sí por ahí nosotros nos estamos dejando regir mucho por el tema de lo que vimos de por ahí las capacidades mínimas y reglamentarias de las aulas y no con ese criterio por ahí seguimos viéndolo también con el tema del criterio de estos mobiliarios que yo creo que igualmente tampoco va a ser tanto problema es también justamente agrandar un poco más el módulo también como se ven más claros por ahí en los de jardín que están más más amplios porque espacio tenemos no vamos a tener problema con eso este módulo que ustedes tienen como uso como si fuera un uso de tejido lo veo por ahí demasiado comprimido tiene que haber espacio de paso entre las aulas tiene que haber el hecho del movimiento si ustedes miran realmente digo el utopía es una página donde tienen los nuevos modelos educativos la forma en que vos proyectas un aula no puede estar determinada por un proveedor de mobiliario ¿entendés lo que te digo? sí sí es un concepto pedagógico y no un proveedor de mobiliario un aspecto que me parece que habría que explorar ustedes están jugando con la hipótesis de esta posibilidad de articular hacia el interior estos módulos con esta forma poligonal con esos chanfles sobre la punta en función del tamaño la disposición y la morfología del mobiliario parece un ejercicio muy interesante sin embargo me parece que le faltaría una vuelta de tuerca en el sentido de ver cómo esa morfología también se explora en cuanto a su posibilidad de articular con los otros módulos porque si no aparecen módulos que uno podría preguntar ¿por qué tienen esa orientación que es norte-sur tantos grados y el otro tantos grados y no empiezan a dialogar más entre sí sobre todo para empezar a ver si se podrían en algún punto acoplar y ganar de esa manera compacidad y economía digamos pienso por ejemplo nosotros lo que buscamos en ese sentido fue que los ángulos justamente lo que generan es toda esta variabilidad en el borde ayuda a generar toda esa variabilidad en el borde que busca de alguna forma una respuesta más urbana del proyecto digamos hacia afuera y al mismo tiempo el proyecto hacia adentro y bueno y esto que sí de los módulos unidos en algunos casos lo hicimos ¿es necesario que tenga tantas que sea tan poroso el edificio? digamos lo que gano con eso realmente justifica que cada módulo esté aislado en sí mismo y no empiecen a haber posibilidades de acoplamiento no sé cómo llamarlo porque si no cada aula aparece como un volumen en sí mismo y en términos si uno midiera este edificio en términos de compacidad y de superficie de envolvente por superficie cubierta estamos bastante sí quizás nosotros buscamos apostar mucho al espacio intermedio como un espacio fuera de la aula quizás es mucho el ángulo que está abajo a la derecha dice taller aula taller aula taller aula A B ese espacio B ¿es realmente un espacio usable que me justifica tener 1, 2, 3, 4 muros quebrados o ese muro podría ser un muro compartido entre los dos son preguntas que me hagan ¿qué pasa ahí? ¿es un espacio de calidad? ¿ese hueco está justificado en la medida que yo puedo entrar al edificio que por ahí? ¿o es una expansión de calidad? hago las preguntas veo también el espacio que hay que existir entre un módulo y el núcleo vertical me parece que estos módulos deberían empezar a poder acoplarse más entre sí no sé si soy claro en lo que dije sí, sí por ahí abusamos justamente mucho del recurso ese del espacio intermedio que no necesariamente pero me parece que se le fue la mano ¿es necesario tener tantos espacios intermedios? es que hay que ver si esos espacios como una sumatoria de pequeños espacios que me parece terminan siendo en algún caso residuales no realmente usables esos espacios intermedios deberían estar pensados en todo su potencial no con un uso fijo sino cuáles serían las posibilidades de uso de los espacios intermedios pero quizás nosotros ya en láminas anteriores habíamos planteado algunas cosas pero y lo torno un poco más grande y más calificado y me ahorré uno y me ahorré muro y me ahorré un montón de cosas claro y además yo te puedo justificar por la orientación pero tengo una orientación que es variable entonces tendría que ver bien las orientaciones y las luces que efectivamente están teniendo cada uno de los espacios áulicos y la ventilación cruzada que tiene cada uno claro cuando yo miro las mesitas de ustedes cada mesita está diseñada y dispuesta en función de que se puede articular con las otras y cuando veo los módulos no veo esa lógica veo que cada uno aparece ahí medio con su propia lógica independiente autónoma y genera evidentemente un montón de gradaciones de espacios intermedios exteriores pero no sé si está justificado porque no sé si todos esos pequeños espacios son necesarios eso es lo que quiero decir dentro de la búsqueda que estábamos haciendo con la conexión de estos módulos iba a la búsqueda de cómo conectarlos entre sí también pero bueno esto fue como un pantallazo de lo que estamos trabajando no está para nada terminado ni para nada para presentar para que lo que nosotros digamos sea útil porque si no nos sirve lo que nosotros planteamos son preguntas las preguntas unas tienen que ver con el dimensionamiento del módulo ¿por qué el módulo es así? y el módulo es así porque trabajé con la mesa entonces la pregunta es ¿por qué la mesa? ¿viste el video de la pedagógica? porque vos no trabajás por la mesa la mesa es para un modelo pedagógico entonces es una pregunta otra pregunta es yo tengo un módulo en función de un modelo pedagógico abierto y de una idea de iluminación y de salud y de que las aulas tengan que ver esta posibilidad de tener pandemias intermitentes y que siempre aprovechen y que tengamos crisis quemática entonces que tengan luz natural siempre entonces tengo que tener un estudio que no es este estudio de la planta es un estudio como son las ventanas como viene el sol como lo oriento ¿sí? ¿entendés? que me justifique el módulo y después está la composición entre módulos entonces yo tengo que trabajar en la organicidad de esa composición para ver qué espacios van quedando que sean voluntarios y no sean aleatorios que permitan qué actividades esto como como secuencia metodológica ¿sí? ¿se entiende? sí esto entonces la idea está bien la idea ustedes tienen unos módulos que tienen una forma geométrica digamos con los ángulos no rectos cosa que está buenísimo y está buenísimo y vuelvo a la experiencia personal vuelvo porque para mí nunca fui tan feliz trabajando en un espacio como en el INAP que es el edificio de la esquina en frente de la Plaza de Mayo el edificio de la cúpula maravilloso que está ahí entre la catedral y la plaza bueno en este edificio me tocó una oficina interna y como el patio interno era una forma no cuadrada sino de una geometría de la tipo que están marcando ustedes tuve una oficina de la forma de porque surge de la diagonal precisamente de media de estas aulas yo quisiera mostrarles y es maravilloso estar en un lugar donde no hay un ángulo recto ¿no? era muy lindo muy cómodo para trabajar fue maravilloso trabajar en esa oficina que no era un rectángulo pero tenía una proporción maravillosa también era amplia no era iluminosa porque estábamos bueno era un octavo piso y algo de luz había en un patio interior pero al ser alto uno de los de los edificios de los de los niveles más altos que era donde estaba el secretario realmente que no que no estuviera vista la plaza de mayo y que fuera interior estaba compensado por la calidad del espacio que no tenía ángulos rectos yo después me pongo a mirar un día por qué me sentía tan feliz en ese lugar porque no había ángulos rectos porque era bueno que todo fugara ¿sí? ¿está bien? sí perfecto pero pero esto hay que pensarlo desde dentro digamos qué dimensión tiene para que esto funcione nosotros en ese espacio éramos trabajando llegamos a trabajar ocho personas ¿no? y bueno voy a ver si encuentro la planta pero uno cuando está dentro descubre la calidad del espacio en el cual está entonces hay que imaginarse dentro de ese lugar y nosotros en este juego de ángulos y los espacios intermedios acá ustedes tienen treinta entonces hay que ver qué pasa con treinta que se quieren mover ¿sí? nosotros en este juego habíamos aspirado un poco a la lógica lúdica con la que se manejaba bueno Grupo Masanti también lo hacen en muchos de sus proyectos y Fujimoto también lo hacen en algunos otros claro porque busca el tema este de juego digamos entre esto de decir bueno no hay un espacio estructurado como decís Falcione que aparecen estos interticios donde el nene puede ir jugando también usarlo como un espacio lúdico además de obviamente que esté empezado estos espacios intermedios que no sea un espacio yo quiero decir que ustedes está buenísima la idea de la libertad digamos y de que queden espacios que puedan servir para usos digamos que no me lo imagino que dos chicos se puedan poner ahí sentados en el piso a jugar a las figuritas por decirte algo ¿sí? ahora no se usa las bolitas pero sugera un juego o al elástico o no sé los juegos que hay ahora y que puedan estar en el horario del recreo no obligatoriamente en el espacio de medio sino que puedan charlar ¿sí? y que tengan espacios donde puedan estar digamos con una cierta digamos su pequeño grupo de amigos que no esté en el medio del tránsito pero también es cierto que tengo que justificar ¿sí? qué relación tiene ese espacio con la salida del aula con el acceso al baño con qué está pasando en el patio central con qué grado de iluminación va a tener o sea como que tengo que poner en crisis cada uno de los espacios que estoy ideando porque el momento de creatividad puede ser cualquiera puedo a ver si me ocurrió una idea jugando con fósforos arrugando un papel pero el momento de verificación tiene que ser estricto ¿sí? sí sí totalmente ¿está bien? sí estamos de acuerdo bueno sigamos chicos van bien pero hay que hay que y después no sé Eli si querés mostrar un poco de la arriba que nosotros habíamos estado hablando no abajo o sea abajo donde tenés esta es la planta alta porque también sí a ver como ¿en cuál Tomi me querías decir? no sí a la alta digamos la del primer piso digamos que viste que nosotros en un momento habíamos hablado del tema de que por ahí aparezcan estos techos huerta arriba iría la parte de secundario digamos pero también por ahí todavía no está del todo definida ni nada pero que por ahí aparezcan estos espacios digamos de justamente de producciones de compostaje talleres de compostaje de producciones de los alumnos de los que van a la noche a hacer los talleres también y por ahí también que aparezca como un espacio público elevado también o sea arriba como extensivo digamos que no solamente se limite todo a que el espacio público surja en la planta baja sino también en la alta aprovechando también los espacios está bien está bien eso es una buena idea explorar pero esto sería solo en el horario en que fusionan las instituciones exacto sí sí siguen para consumo del comedor y demás sí está bien sí la huerta como recurso pedagógico es muy interesante está muy bien si ustedes vieron el video de Santanita está muy lindo porque ahí muestran como los chicos van y tocan las lombrices es muy lindo ese video cuando colaboran y ven como se están griando creo que es es muy bueno verlo porque para los chicos estar en contacto de los de la primaria subir y ver esto y colaborar y también tener tener sus propios sus propios almácigos es muy bueno sí no solo eso sino que también aportaría el confort al confort térmico y acústico digamos a todos los espacios inferiores sí sí acá Guillermo está escribiendo que Santanita amplió el vivero sí la verdad que le está yendo muy bien con la con la huerta municipal y está muy bien la presentación del video mírenlo porque es de mucha calidad es de mucha calidad es uno de los videos de INTA está puesto en el Moodle y es de mucha calidad la presentación de Santanita cómo explican el sentido productivo el sentido de los adultos que aprenden la formación de la cooperativa como emprendedora y la relación con las escuelas toda la secuencia le sirve sí muy bien muchas gracias de nada sigamos y pensar que es un pueblo de mil ochocientos habitantes chiquito Santanita tiene un perfil muy interesante un poco más ahora dos mil ¿no? tendrá sí dos mil tres mil capaz que tres mil dicen dos mil sí muy chiquito pero muy muy cohesionado muy cohesionado dos mil y está muy cohesionado en el sentido ha crecido bastante pero como una comunidad de dos mil habitantes puede tener cohesión para tener proyectos eso es muy interesante sí el tema también del crecimiento de Santanita es mucha gente que se fue a trabajar a Buenos Aires y ahora ya volvió volvió a Santanita claro sí no es que crezcan y volvieron con plata y se hicieron su casita y su empresita muy interesante bueno sigamos el otro día chicos estaba viendo la historia de mi bisabuela en Colonia Yeruá en Concordia y Colonia Yeruá se llamaba Estación Yeruá y cuando vinieron con el contrato de inmigración venían endeudados era terrible endeudados con que les iban a hacer una casa a las casas tuvieron muchos problemas estuve viendo un estudio que hizo la UAY la Universidad de la UAY y tuvieron muchos problemas de la calidad de la construcción se tuvieron que endeudar para hacer otras viviendas y realmente fue muy duro y ellos vinieron con el 1890 1900 1910 creo que fueron esos años esos 20 años en el 1916 ya dejó de funcionar el ferrocarril ellos vinieron a un pueblo con ferrocarril y en 1916 estaba en un pueblo sin ferrocarril ¿qué te parece? no es tristísimo hoy tiene 500 habitantes o menos 324 me da mucha tristeza cerca de Concordia ¿no? sí está más en el interior está Puerto Yeruá y más al interior está lo que era se sigue llamando Estación Yeruá pero desde 1916 no pasa el ferrocarril ellos cuando los traen en este plan eran empresas privadas de colonización cuando vienen con la empresa privada de colonización que era lo llamaría el urbanizador del pasado ahí donde estaba el frigorífico o no o eso es Yuqueri no, eso es Yuqueri no, acá eran todos de horticultores franceses Yeruá y Yuqueri se me confunden bueno sigamos pobres cuando te dejan sin conectividad sigamos claves ¿alguien más tiene algo para corregir? ¿eh? chiquis ¿el grupo que te mandó el mensaje Graciela? me dice Martín voy a consultar con mi grupo Graciela estamos conectados tenemos un 3D bueno no, no no, no estamos trabajando en un 3D que no lo terminamos todavía no importa muestran lo que tengan chicos no, no espere lo óptimo es enemigo de lo bueno porque ustedes se pueden enfrascar enamorándose de algo que por ahí está mal encaminado entonces no tenemos tiempo de hacer la corrección bueno estamos ahora en ese momento esperando que nos conteste Patricia porque nos íbamos a conectar por Zoom para hablar sobre las áreas en donde están las diferentes especies arbóreas que para vincular a ver cómo es el camino que hicimos pasamos pasamos todo lo de lo que teníamos en gráfico en papel a Autocadi ahora estamos pasando de Autocada a SketchUp más que nada estamos bueno después vamos a tener que coordinar con las chicas para agregar su parte acá claro lo que plantean ella está bastante o sea tiene bastante lógica como o sea tiene más o menos los caminos son como los planteamos nosotros así que quedaría quedaría muy bien ahí tienen que mejorar también todo el parquecito de la calle la calle va a quedar bueno acá se va a ver toda esta parte del proyecto muy bien ahí a mano derecha Graciela se ven dos se ven en lo que es la parte peatonal se ve un rojo y un marrón que bueno la diferencia sería el solado en donde uno ladrillo este ladrillo de esta parte que se inunda es madera sí está perfecto todavía pueden modificarse las circulaciones con respecto a lo que nos diga Patricia Pruner para con los sectores y demás de los que charlar con ella nos íbamos a conectar ahora a las seis pero no me respondió el mensaje ustedes están en la expectativa de reunirse con ella háganlo porque ella le va a dar consejos consejos muy buenos sobre todo por esto de qué especies son claves si hay que plantar o si está todo bien o si hay que sacar algo que sea invasivo si hay que sacar algo que sea invasivo creo que hay creo que hay chaucheros que son invasores en eso eso es que se acaba entonces esas islas que les quedan sobre todo en el sector que no es inundable digamos qué uso bueno la idea es plantear espacios efímeros de recreación de actividades o puede haber plantas aromáticas sí lugares de huertas plantas aromáticas esas cosas pensamos la idea es que eso queda como delimitado de alguna manera más si es huerta como que quede más contenido dentro de una circulación para que la gente pueda meter más yo pregunto porque digo más allá de ser espacios abiertos verdes siempre es importante pensar detenidamente en un programa para eso porque puede tener un uso bastante intensivo aunque sea un espacio abierto verde puede haber un montón de cosas puede ser meramente un espacio recreativo puede ser un espacio lúdico puede ser un espacio productivo puede ser un espacio para tener un centro de interpretación de la flora autóctona puede ser un lugar de avistaje de aves puede ser un lugar donde se lleven a los chicos a enseñarles cómo es el ciclo del agua tiene un montón de usos posibles que hay que desarrollar bastante me parece acuérdense el primer trabajo que hicimos que vimos el jardín botánico de Tatiana el primer Tatiana claro se acuerdan que en la presentación que tuvimos del seminario de vivienda y espacio público no me acuerdo si fueron ustedes se trabajó el jardín botánico de Tatiana no era otro grupo hubo un grupo que sí que se dedicó a eso y tenía diferentes niveles los recorridos lo recordamos vean el ejemplo vean el ejemplo porque es muy interesante porque ella cuando piensa piensa están las especies pero pasan cosas para que ese recorrido sea interesante hasta hay un aporte escultórico en base hasta hay un jardín de esculturas al aire libre ahí le mostramos porque tenemos tenemos una serie de imágenes con las intenciones que pretendemos por ejemplo este tipo de circulación a ver estamos investigando que en Colón hay un sacamos buscamos imágenes de senderos y algo que tenga relación con los árboles y ya nos aparecían cosas así buscamos en Pinterest en Colón hay un parque que encontré una página hay un video en Youtube que hacen recorrido a un parque que hay juegos así que bueno estas cosas también charlenlo charlenlo con Patricia como vio este tipo de suportes tenemos toda la carpeta con toda la información que la idea era compartirle la idea en lo que estamos trabajando es muy interesante cada vez más hay paseos entre los árboles la casa en el árbol el hecho este de las pasarelas y el treparse ese que les mostré del accidente que era un parque tan hermoso en Lange que se lo llevó el tornado pero antes de que se lo llamara el tornado era un lugar maravilloso entonces depende de la magnitud del árbol y se soportan las estructuras estas yo creo que hay que verificar el sitio igual la parte de atrás y de gran escala acá dice que está en Colón Molino Aventura claro bueno tomar estos ejemplos son muy interesantes porque en determinado sector de un parque público hay alguien que es un operador privado que usa el espacio público pero hay un lugar de guardado y ahí digamos el lugar es público pero con arneses etcétera en el momento se habilitan los juegos digamos esto también en algunos lugares pero en lugares montañosos se habilitan experiencias de escalada no se escucha no se escucha quería comentarles que en el botán como centro más o menos el hospital viejo se pueden dar todas esas cosas claro una de las cosas para hablar con Patricia que nosotros quedamos en encontrarnos un verano pero todavía no lo pudimos hacer por la pandemia es ir y visitar nosotros queríamos visitar el jardín de mariposas del botánico acá en Buenos Aires se llama jardín de mariposas porque en un sector como si fuera una de las islas de ustedes que está cercado está cercado porque hay una magnitud enorme de plantas con flores y entonces se desconectaron les cuento después miren la grabación en ese jardín de mariposas ahí volvieron el jardín de mariposas es un lugar donde hay además de mariposas por supuesto abejas etc y entonces es una experiencia distinta por el tipo de especies que están plantadas y es como un sector desde ustedes en el botánico que fíjense el jardín de las mariposas podrían tener ustedes un jardín de mariposas digamos ¿sí? ¿entienden? es es claro en eso es fácil la parte donde hay agua y eso también donde hay agua y de donde hay están incluso donde hay juncales donde hay plantas posibilidad de plantas acuáticas ¿sí? sí podemos crear un ecosistema que esté englobado en ese lugar pero bueno eso nos tiene que dar digamos certeramente qué especies y cómo Patricia Pruner que va a ser la experta en la parte de botánica sí bióloga claro es decir pero ustedes tienen que ir ahora cuando tengan la reunión con ella con los datos de los niveles y dónde va a haber agua permanente y dónde va a haber agua temporaria y dónde ustedes podrían crear agua permanente porque a lo mejor sería bueno tener un estanque qué sé yo un estanque de peces ¿sí? como hace como hace el el chino el chino que hace esos muros contenedores así va acerrazando el terreno y ¿cómo podrían vincular eso con el con el sistema de humedales aunque sea en términos de localización simplemente claro eso eso es lo que iba a decir que por ahí lo podríamos unir estábamos pensando que lo podríamos unir con el tema de tratamiento de las aguas que vamos a tener en el en el en el este estamos pensando bien dónde ubicarlo por una cuestión de que eso por ahí puede llegar a generar mal olor si bien no, no, no si funciona bien nos genera mal olor no, pero el tratamiento primario de las piletas nunca puede generar mal olor los chicos dicen dónde pueden estar el tratamiento primario de las piletas o si es una cámara séptica grande no sé lo primero debe ser cámara séptica pero un humedal que funciona bien no genera olor si genera olor no, no, yo decía claro, yo decía el sistema de filtros o de para tratar el agua ese y después volcarla al humedal es que un humedal es un filtro un humedal artificial es un sistema de tratamiento en sí mismo un humedal artificial si bien el trabajito ese de esos compañeros de ustedes algunos años antes sí, sí lo vimos sí el tema es que nunca vimos en negocios tiene un sistema de piletas primero en una cámara después tiene un sistema de piletas con esas piletas son de humedal y después tiene el biofiltro y después va recién al humedal al humedal natural pero todo eso que ustedes llaman piletas biofiltros es un sistema de humedales artificiales para depuración de aguas residuales exacto y eso estamos pensando de dónde ubicarlo el humedal artificial hay dos tipos hay de flujo subsuperficial o sea que el líquido fluye por debajo de la superficie y hay humedales de flujo superficial el líquido fluye sobre la superficie pero yo les digo miren he visto humedales de flujo superficial que la vegetación es tal es tan exuberante que uno no ve el líquido de todos modos en principio el primer eslabón uno podría decir es más interesante o más aconsejable que el flujo sea subsuperficial y eso tiene un poder de filtrado que es triple porque a ver la piedra y la arena funcionan como filtro mecánico la planta funciona como un filtro la raíz de la planta que absorbe nutrientes básicamente fósforo y nitrógeno actúa como un filtro biológico y toda la flora microbiológica que está en el sustrato actúa como un filtro bioquímico de modo tal que cuando el líquido termina de salir sufrió un triple proceso de filtrado físico biológico y bioquímico pero siempre tiene que tener antes una buena cámara séptica eso de cajón y ese primer humedal a veces pasa a un segundo humedal se le hace un tratamiento secundario o terciario y después puede pasar a un estanque de peces donde ya obviamente el agua es superficial y donde ya en términos de como se dice de claridad turbidez el agua ya es totalmente misplina en el estanque de peces también tiene que tener tratamiento porque si hay una cantidad de peces tiene que tener una cantidad de especies vegetales que también colaboren en el tratamiento de la excreta del pez si aparte de la oxigenación del agua todo exacto yo conozco el jardín botánico y he ido que es donde está la casa de Taiz no sé en qué sector está ubicada la parte de cosas que dice usted el jardín de las mariposas está como cerca de la plaza esta que se pararon para Scalabrini la calle Scalabrini hicieron como que le sacaron un pedazo al botánico y lo dejaron como plaza plaza pública que es un drama porque le pusieron terreno totalmente impermeable y entonces perdió esa zona no tiene más el sendero de polvo de ladrillo está sobre la otra avenida la paralela Santa Fe para abajo está como la paralela Santa Fe para abajo cerca de ahí para esa zona del botánico y ustedes lo van a ver en el Google Earth porque es algo que está totalmente tupido y bajo no son árboles son arbustos con flores está lleno tupido de arbustos con flores me puedo pedir que me vaya a sacar unas fotos claro ahora no debe tener flores pero va a decir jardín de las mariposas está señalizado y si vos te fijás en el mapa del botánico en la página web seguro que está jardín de las mariposas es un sector del jardín hay un recorrido hay un plano y hay un sector ustedes también van a tener como el jardín de digamos de Tatiana Bilbao o los jardines que hace el Kuiyang Yu esa área se va a llamar cada área va a tener una identidad lo que le está diciendo Pepo cada área va a tener una identidad y cuando vas a tener un recorrido va a decir este es el jardín de las mariposas esta es la zona del humedal esta es la zona de la aventura vas a tener el juego vas a tener una identidad en cada uno de esos espacios no es que me queda vacante ¿entendés? claro no no yo lo que quiero es relativizar porque a veces me parece que acarreamos esta esta rémora ¿no? de que los espacios públicos verdes abiertos no tienen un programa tan estricto como los espacios cubiertos y no se diseñan con tanto detalle y yo creo que no es así no debería ser así los espacios verdes abiertos tienen un programa o deberían tener un programa tan estricto como cualquier edificio y deberían diseñarse al detalle con el mismo nivel de digamos es un tema de diseño ¿no? así como terminamos diseñando quizá el picaporte de la puerta bueno tenemos que diseñar el encuentro del por decirme exagerar del solado con la tierra con lo verde con qué rol juega la vegetación cómo juega eso en distintos horarios del día cómo juega eso en distintos días los días de semana los fines de semana qué rol tiene ahí el agua los seres vivos es complejo y también también ¿qué papel juega en el sistema de espacios que tiene la ciudad? ¿qué papel juega en el sistema porque estamos pensando en un espacio verde de escala urbana es un parque complejo multipropósito por llamarlo de alguna manera a la que se supone va a ir gente de toda la ciudad que se va a encontrar ahí chicos de la escuela chicos de la secundaria estudiantes adultos adultos mayores de todo tipo de personas de todas clases sociales que se van a encontrar ahí cómo generar espacios de encuentro también uno podría pensar en esos espacios de Curitiba quizá también puede haber acá actividades artísticas pequeños anfiteatros pequeños lugares para representaciones musicales darle mucha vida me parece a ese parque que no sea meramente una cosa de los árboles no digo que ustedes lo estén planteando yo creo que hay dos cosas una es el respeto a lo que el sitio dice las especies están ahí porque ahí hay un ecosistema que se produjo naturalmente es como la reserva ecológica entonces hay un respeto a lo que se dio a lo que hay que valorizarlo para lo cual hay que sacar lo que es invasivo y aprovechando eso natural que se dio porque está esa tierra ese suelo y esas condiciones medioambientales ver qué actividades son compatibles manteniendo cada árbol yo no no lo voy a convertir en una pradera verde porque estoy soñando que ahí a lo mejor que ahí se haga lo mismo que se hace en la playa porque para eso tengo el Banco Pelay o para eso tengo ¿entendés? entonces son experiencias vitales distintas ¿sí? ¿está bien? sí tiene que tener su propia identidad su propia identidad aprovechando lo más posible ese perfil biológico que le dio la naturaleza que es exuberante que hay ¿sí? sí porque mismo si vos tenés mostraba recién Guillermo las vistas del molino si vos esto lo tuvieras según donde estuviera localizado y hubiera grandes árboles con especies la vista que se va a tener va a ser una vista del río si estás en altura no se va a ver esto que es una pradera se va a ver otra cosa ¿entienden? vas a ver el río la humedad ¿sí? vas a ver otra cosa mucho más rica digamos ¿sí? bueno gracias de nada ¿alguien más? y está Molino Aventuras ¿se gusta? ¿va gente? no conozco no sé ¿alguien sabe si está concurrido? y en verano va mucha gente ahora no creo pero no, no pero bueno vacaciones en invierno por ahí sí digamos estos lugares muchas veces es relativamente nuevo eso ¿no? sí es nuevo lo agarró justo la pandemia estos lugares yo todo lo que vi ahí también en Molino Aventura tienen talleres como de pintura y esas cosas como que debe ir la gente de San José me imagino eso está bueno de días de semana talleres qué bueno armaron un lugar digamos deportivo y cultural ¿sí? claro bueno ¿alguien más? ¿alguien más tiene algo para preguntar? ¿algo para mostrar? si no levantamos campamento digamos pero es importante que el lunes todos tengan su secuencia digamos de obra digamos de esto que ustedes están planteando su secuencia y sería bueno que en esa secuencia nosotros no lo tenemos pero cada uno antes de poner en común piense qué actores y quiénes si pudiéramos tener espacios de participación actuarían en la mesa de gestión ¿entienden? por ejemplo la gente la gente que está trabajando en las viviendas diría bueno acá estaríamos discutiendo el proyecto de la vivienda en tal momento en el momento preliminar después vamos a trabajar digamos si hay un espacio de participación digamos ¿dónde serían los puntos más críticos donde haya decisiones participativas con actores? ¿en qué momento? ¿cuándo quedó la entrega al final? el 6 6 de junio tengo una consulta ¿el lunes no es feriado? bueno me pareció me dicen que sí bueno si el lunes es feriado ya nos vemos el miércoles y ya no nos queda mucho tiempo entonces habría que apurar la marcha corregir lo más posible el miércoles el miércoles es 23 23 y nos estaría quedando 15 días para la entrega más o menos claro exacto ¿sí? dos semanas de ahí dos semanas de ahí dos semanas entonces si ustedes tienen en medio su entrega tendrían que llegar lo mejor posible para esta última corrección porque después se van a meter para su propia entrega y no nos van a dar mucha bolilla así que hasta el miércoles que tiene una semana a full todos los equipos para lo que podamos corregir digamos hacer una una apuesta en común pero muy muy importante porque después van a tener el tironeo de proyecto final y después tienen ese último fin de semana para nosotros y el martes 6 es la entrega ¿sí? ¿Martes cae? ¿Qué? ¿Martes cae? Sí porque la pasamos del lunes al martes porque el lunes lo tenían ocupado y el miércoles también entonces nos concedieron el martes nos concedieron el martes porque estaba todo ocupado lunes y miércoles por 15 días tienen un curso no sé un ciclo entonces tenemos sería el martes 6 ¿sí? Nosotros nos encontramos ahora el miércoles 23 ¿sí? Exacto Entonces después sería una semana sería el miércoles 30 ¿sí? Y otra semana sería el miércoles 7 pero la entrega es el martes 6 O sea van a llegar dos semanas Serían un poco menos de dos semanas así que es importante el miércoles que viene que tienen una semana que bueno nosotros siempre abiertos a consultas pero que consulten lo más posible las dudas que tengan ¿sí? Graciela el lunes 28 me pidió el Zoom Roxana hace como dos meses atrás no lo dije antes porque se nos iba a pasar con el tiempo pero el lunes 28 tenemos que usar el Zoom gratis el Zoom sí el común porque el la Ucu está común igual nos volvemos conectar porque es semana de entrega y todo eso bueno hagámoslo el lunes 28 pero fue por ese problema la entrega no fue el lunes 5 pasamos al martes 6 porque lo tienen comprometido bueno el lunes 28 hagámoslo del gratuito lo abre VIR y hacemos como hicimos todo el año pasado no pasa nada con un link de volver a entrar volvemos a entrar tres veces como vinimos haciendo pero es muy importante el miércoles que viene el miércoles que viene tenemos Zoom institucional entonces para el miércoles que viene tenemos que yo diría que casi la pre entrega chicos casi la pre entrega porque es como que ahí lo estructural ya tiene que estar todo corregido ¿están de acuerdo? sería importante pongan todas las caritas hacemos un compromiso pedagógico sería interesante también recién la que el miércoles podamos tener algún esbozo de avance de lo intergrupal tanto del plano general digamos de la propuesta general como de las etapas pero cruzando todos los grupos ¿se entiende? A mí me parece que la parte del plano general la va a ir hay dos grupos que la van a hacer estar haciendo consistente uno es el grupo del parque que va a tomar los datos de las chicas que están trabajando en el hospital y otro es el grupo de Celeste que está trabajando y haciendo consistente todo el tema de la supermanzana al suelo estructural y también el grupo de los conectores que está coerentizándose con el resto lo que tienen que ponerse de acuerdo es un poco en coerentizarle el tema de las etapas hay grupos que lo pensaron muy claro y hay otros que todavía no lo pensaron ¿sí? y ponerlo en común claro si quiere el tema de la participación lo discutimos entre todos y un poco porque si no se queda tirado de los pelos pero si las etapas como las tienen pensadas ¿no? la etapabilidad bien nos vemos entonces el miércoles trabajen mucho porque es como preentrega tómenselo como preentrega traten de de lo que es común compatibilizarlo ¿sí? dele a full chau 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 saludos a Patricia cuando se reúnen chau saludos chau 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 Gracias.